¡Suscríbete! ¡Qué hermoso eres, pajarón! ¡Qué hermoso eres! ¡Bailamos con los sonidos de la resistencia! 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 No hay amor, no hay verdad, y la gente se cree, y así que no hay amor. Amor, amor. Ya me he vivido, y esta vez desde el sentido de mi vida, y esta noche, me he vivido que nos aleman... y esta noche empezando a regresar, me he vivido que la gente se cree, y esta noche se cree de paz. E la gente se cree, y la gente se cree, y la gente se cree, y esta noche. La gente se cree, y esta noche. Gracias por ver el video.